Hola, hola mi querido Acuario, bienvenido una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para el mes de agosto 2020 Vamos a ver como van a estar esos corazones Acuario Y recuerda que esta lectura de forma general no es para nadie en especifico, pero si te gusta y te resuena Puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades Y no olvides que si eres nueva o nuevo en el canal Pues, y te gusta la lectura y te quieres perder la próxima Pues, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita que está acá abajo Y te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuitas Vamos a ver mi querido Acuario, que tenemos para ti Esta semana dice, Acuario cuidado con las banderas rojas Ciertas señales le están avisando Vamos a ver de que nos está avisando las banderas rojas mi querido Acuario Dice, ok, del otro lado, de tu otra mitad dice Quierase a sí mismo primero, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo Vamos a ver que está pasando acá Vamos a ver que nos dicen las cartas Vamos a ver que está pasando con esta parejita Esta relación, esta sociedad Vamos a ver, vamos a ver que está pasando Ok, vamos a ver Ok Ok Ok, aquí estamos viendo Acuario Veo que tú, veo que de alguna manera Tú te saliste, veo que te saliste de una relación tóxica Podría decirte, ok Veo que te saliste, veo como que Como que dejaste los conflictos atrás con esta persona Veo como que estabas viviendo una relación de estancamiento Veo que una relación de adicción Veo como que de alguna manera algo pasó con esta persona Hubo un cambio en esta relación Y eso quizás es, eran esas banderas rojas que te están diciendo Quizás de alguna manera esto, esto, ok Esta persona que quizás todavía está a tu lado Quizás todavía esto no ha llegado a ser rompimiento Pero como que veo que esto, esto no va para ninguna parte Que esto no va contigo Acuario, esto no va contigo Tú estás haciendo rechazo a esta situación Veo acá a esta, veo a una persona en tu vida Pero veo a una persona en tu pasado Es alguien, es alguien como fresco Una persona que quisiera como tener algún tipo de relación contigo Es alguien que te está como que son sacando Veo que hay alguien que quiere como que Te podría decir Es alguien intuitivo Pero es alguien que al mismo tiempo Te está como que Te está tratando de No sé si de alguna manera te está aconsejando Si te está proponiendo No creo que te esté proponiendo Pero creo que quizás es alguien que te podría estar aconsejando Y abriéndote un poquito los ojos Sin embargo, si esta situación llegara a un rompimiento Ok, yo te diría que eso Yo creo que sí Yo creo que sí Al final vas a estar determinando Vas a estar determinado o determinado A romper con esta situación Veo como que vas a tener la claridad y la madurez Para salirte de esa relación Mi querido Acuario Vamos a ver Ok Vamos a ver Yes Definitivamente Ok Fíjate que sí Esta situación Esta situación Creo que Aquí veo como que había mucho Muchas peleas Mucho Veo Como que Como que se Se deterioró la relación Veo una deterioración en la relación Quizás esta otra Esta otra persona Empezó a tener Problemas de algún tipo de adicción Es lo que siento Como podría ser algo Podría ser una adicción No sé Al alcohol Podría ser una adicción A otro tipo de sustancia O Es algo como que Esta persona se ha vuelto Como bien Excesivo Excesiva Ok Violento de alguna manera Ok Y como que No sé Veo como que tú Realmente Es como que Que a pesar que tú dices Me duele el alma Pero Hasta aquí llegué No más Porque esta situación Te está causando Mucho Mucho Es como te diría Mucho insonio Mucha inestabilidad Es como que Sientes que Es mucha ansiedad Algo que no te deja Ni concentrarte bien En tu En tu día a día Ok Veo que vas a estar Vas a estar Como te veo A pesar de toda Esta situación Te veo que Tú no vas a perder Ese Esa Fuerza Que tienes Ok Esa creatividad Veo que Tus cosas A pesar de que Esto no te está Yendo bien Te veo tan Dispuesto O dispuesta A echar para adelante Que veo que Todo va a estar Fluyendo nuevamente Ok Así que No te preocupes Porque veo que Vas a tener Vas a tener Esos proyectos Que tienes en mente Veo que Se te van a estar Dando Veo que A pesar de toda La situación Por la que Estás pasando Veo que Quizás Esté llegando Un nuevo amor A tu vida Mi querido Acuario Aunque Yo te recomiendo No saques un clavo Con otro clavo Pero fíjate Que te sale Te sale El haz de copas Y te sale El sol Te está diciendo Que todo va a estar Fluyendo en tu vida Va a volver a fluir Y te está diciendo Que Vas a ver la luz Al final del túnel Mi querido Acuario Vas a estar viendo Te vas a recuperar Vas a crecer Vas a A pesar de todo eso Al final Vas a tener Vas a lograr Esa prosperidad Que tú tanto deseas Y vas a tener Éxito y alegría Ok Así que No No te sientas Que El mundo Se te va a acabar Porque Más para adelante Hay más pueblo Hay más pueblo Como digo yo Vamos a ver Fíjate Aquí me está saliendo Alguien Me está saliendo Aquí estoy viendo Fíjate Vas a tener Va a haber una rivalidad Aquí entre dos Personas Podría ser Dos personas Del mismo sexo Para decirte Hay una rivalidad Entre dos personas Del mismo sexo Podría ser Esta rivalidad Entre la que está La persona que está saliendo La persona que va a entrar A tu vida ¿Por qué? Porque aquí se te augura Una persona nueva En tu vida Una persona Donde Tiene Esta relación Tiene un potencial De éxito Increíble Esta persona Podría ser Alguien de los signos De Podría ser Un Tauros Un Virgo O un Capricornio Y esta persona Se proyecta Con mucha Mucha Creación Una persona Muy abundante Una persona Fértil ¿Ok? Podría hasta haber Por ahí quizás Algún tipo de Nuevo nacimiento Con esta persona Pero si veo Esta rivalidad De esta persona Veo Veo Que no Como que a pesar Como que están viendo Que todo te va a estar Yendo bien Al principio No lo tomó Tan en serio Esta otra persona Pero ahora Se está dando cuenta Que las cosas Van en serio Y se está dando cuenta Que te está yendo bien Entonces eso va a causar Es como que Es como que Una rivalidad Increíble Así que vas a tener Que tener cuidado Pero No te me desofoques No te me asustes No te me estreses Porque fíjate Que con esta persona Y esta unión Que van a tener Ustedes Viene El universo A premiarte Viene el universo A darte la mano Viene el universo A decirte Te voy a dar todo Para que manejes En la situación Así que fíjate Aquí vas a tener El apoyo del universo Mi querido Acuario Vas a tener El apoyo Esta persona Que Vas a sacar Esta persona De tu vida Totalmente Ok Vas a sacar Esta persona De tu vida Yo te podría decir Que esta Esta situación Va a quedar clara Tan pronto Como para Principio De el mes De agosto Y yo te diría Que esta otra Situación Acá Con la nueva Persona Que va a estar Surgiendo Va a estar Surgiendo Como para Finales No Mediado Más al final Que para Mediado Ok Y te voy a decir Algo Esto Es como que En la luna Nueva Después del día 18 Te va Como que Es como que Es tiempo Para Para declararle Tu amor A alguien Y esta persona Podría ser Esta personita De alguien De Lo que viene siendo El elemento Tierra Ok Es como una relación Con una energía Increíble Es como que viene Como un resurgimiento Del amor Y este Te digo Este es un mes Para ti Mi querido Acuario Es un mes Para cerrar Capítulos Tienes que cerrar Capítulos Y vas a tener Una transformación Increíble En tu vida Hay una transformación Que se auspicia Aquí Mi querido Acuario So Ok Me parece bien Vamos a ver Que está pasando Del otro lado Con esta otra persona Ok 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 Fíjate Esta otra persona Tuya Esta otra persona Tuya Está Está pasando Por un Como se ve aquí Por una situación Difícil A veces Es más fácil Como digo yo Es más fácil Juzgar Que ayudar A resolver La situación Esta persona Es una persona Que siente Restrención Es una persona Que veo Que está Como que Como que necesita Un poco De claridad En su mundo Veo que está Como un poco En un mundo oscuro Veo como que está Está como resentido Resentida Veo que Que necesita Como que Como que Necesita Esa Esa Necesita un poco De iluminación Y te voy a decir algo Esta persona A pesar de esta situación Que ustedes están pasando Una persona Que va a tener Va a tener un regalo Del Un regalo divino Este regalo va a ser Con la rueda de la fortuna Una persona Que va a tener Muchos recursos Una persona Que podría Estar ganando Mucho dinero Y poner Y tener Mucha Un buen nivel Un buen estatus Económico Pero Lo que estoy viendo aquí Que va a tener Un mucho estatus Económico Pero va a tener Mucho vacío Es una persona Vacía En lo que es Sentimentalmente Ok Entonces Hay que tener Cuidado Con esta persona Porque si Es una persona Que 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 no se va No se va a dar por vencida Tan fácil Ok No se va a dar por vencida Tan fácil De verte A ti feliz Y quizás Pueda Usar Esos recursos Para En tu contra En tu contra Dice Yo no voy a ser feliz Pero tú tampoco Y se va a dedicar A hacerte la vida De cuadritos Esta persona Ok Va a terminar Por supuesto Va a terminar Mal Va a terminar Agotada Va a terminar Como que Va a llegar Va a llegar un momento En que se va a dar cuenta Que Que eso Es una inmadurez De su parte Pero Por ahora Todo su propósito Es Es como que Hacerte la vida De cuadritos Mi querido acuario Así que Mucho cuidado Mucho cuidado Esta persona Tiene Le veo como que La veo bien confusa Bien confuso Es una persona Que como te digo Como a pesar De que tiene Va a tener todo Fíjate Va a tener todo Sin embargo Tiene ese Esa alma vacía Tiene el alma vacía Tiene como que Mucha Mucha confusión En esa cabeza Mucho Mucha Como te diría Es como Lo tiene todo Pero no tiene nada Ok So Y esas personas A veces son peligrosas Esas situaciones Son peligrosas Y Pueden usar El poder Para hacer daño Así que Mucho Mucho cuidado Mi querido Acuario A pesar de que Te digo Esta persona Esta persona Viene La parte económica Le viene bien Pero la Veo que la va a estar usando Para fines Que no son muy buenos Desafortunadamente Así que Tienes que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Yo te recomiendo Mi querido acuario Trata de Ya que estás viendo Como viene Proyectándose Esta situación Yo te recomiendo Como dice El dicho Al enemigo Mejor De tu lado Es tiempo De conversar Es tiempo De Que te dice Tú sabes Que es tiempo Para conectarse Y sentarse Y sentarse A conversar Y quizás Se tomen Un trago Y digas Vamos a Vamos a ver Qué fue Lo que nos Lo que nos mantuvo Juntos Tanto tiempo O qué fue Lo que nos conquistó Y Y tratar De toda esta Parte mala De toda esta Situación mala Tratar de sacar Lo bonito Lo bonito Porque en un momento Determinado Hubo algo bonito Entre ustedes Ok Yo pienso Que es mejor Más inteligente Conversar Y tratar De llegar A un punto medio Y por qué no Quizás Después de esa Conversación Todo cambie Y puedan llegar Más bien A tener Como que Quizás No ser Los mejores amigos Pero tener Mejor la fiesta En paz Ok Esta persona Como te digo Tú Acuario Cuidado con Las banderas rojas Y esta persona Tiene que aprender A quererse A sí misma A sí mismo Primero Ok Y no estarle Haciendo la vida De cuadrito A alguien más Así que Vamos a darte Un consejito De las cartas Del oráculo De las diosas A ver Vamos a un consejito Para Acuario Consejo para Acuario Y me salió solo Vamos a ver Que de hecho Salió dos Dice Acuario Empieza a delegar Pide a otros Incluyendo a mami Que te ayuden En vez de tratar De hacerlo todo Solo o sola So Básicamente Te están diciendo Los ángeles Que pidas ayuda No quieres No trates de hacerte El fuerte A la fuerte Y tratar de hacerlo Tú sola Todo Pide ayuda ¿Por qué no? Ok Y aquí te dice Acuario Florecimiento Apenas estás empezando Acuario Ten paciencia Contigo mismo Contigo misma Y con el proceso Y no te rindas Nunca te rindas Mi querido Acuario Así que fíjate Ahí está Para ti Tu lectura Del mes De agosto Recuerda Que tienes Que mantener Esa Tienes que hacer Esa limpieza En tu vida Mi querido Acuario Porque de esto Depende Todo lo que va a venir La proyección De lo que viene Para el resto Del año 2020 Ok Yo por mi parte Te mando Muchas buenas vibras Por favor Sé tú Más inteligente Tu mente Va a estar más clara Que la de esta persona Tú trata de llevar La situación Conversa Trata de conversar Llevar la fiesta En paz Que nunca es bueno Tener un enemigo Y por gusto Sin necesidad Porque esta persona Veo que más Necesita algún tipo De terapia Algún tipo De Algún tipo De ayuda Ok Soye Te mando Mis buenas vibras Te mando Todas mis bendiciones Recuerda Si te gusta Dedito arriba Comparte 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 No olvides Déjame tus comentarios Acuérdate Si eres nuevo Nuevo Activa la campanita Y yo por mi parte Te mando mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao